El gobierno departamental encabeza del ingeniero Luis Enrique Duzán y a través del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila quiere dar una muy buena noticia de dos proyectos importantes que se van a materializar en el departamento. El primero es una inversión cercana a los 864 millones de pesos donde se benefician 7 municipios a lo largo y ancho del departamento y donde con recursos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya se cuenta con el contratista, el interventor, para que en los próximos días se inicie esta importante ejecución en los municipios de El Agrado, Acevedo, Gigante, La Argentina, Rivera, Villavieja y Yaguará. Se están en ese momento realizando las visitas técnicas para aterrizar los diseños que se tienen a los sitios escogidos. Son sitios donde tenemos alta accidentalidad, altos índices de accidentalidad y esperamos en los próximos días iniciar como tal la ejecución física de estos importantes recursos que lograron gestionar a nivel nacional. La segunda inversión son recursos que se le asignaron ya al Instituto de Transporte, son cerca de 475 millones de pesos, ya fueron aprobados a través de la Asamblea Departamental y con los cuales se esperan a intervenir 5 trames viales en lo que corresponde a señalización vertical y horizontal. Los tramos viales de intervenir son Pitalito-Palestina, Gigante-Silvania, Guadual-Laulloa, Fortalecilla-Tello y la Ruta 45 a Huacacayo. Estamos iniciando todo el proceso de contratación y esperamos en aproximadamente mes y medio ya tener seleccionado el contratista de obra e interventoría y en lo que resta de la presente vigencia entregar estas obras al servicio de la comunidad. Con esa manera pues seguimos contribuyendo al cumplimiento del Plan de Desarrollo del Guila Crece y estos puntos que se tienen identificados se hizo un estudio inicial de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial donde se tienen identificados los puntos más riesgosos de accidentalidad en el departamento y bueno, seguiremos golpeando puertas, realizando las gestiones correspondientes para seguir contribuyendo a una señalización en óptimas condiciones que contribuya a la reducción de la accidentalidad. ¡Gracias!